tan amable de dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta y de Asuntos Municipales. Orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de las Comisiones de Hacienda, Presupuestos y Cuenta y de Asuntos Municipales. 3. Análisis, estudio y discusión del artículo 1 del dictamen con minuta de la Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021. 4. Intervención de los ciudadanos diputados. 5. Reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto por la cual se reforman, derrogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, presentada por el H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 5. Intervención de los ciudadanos diputados. 6. Análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto por la cual se despide la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 6. Intervención de los ciudadanos diputados. 7. Análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto, mediante el cual se aprueban las tablas de valores sanitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo. 8. Intervención de los ciudadanos diputados. 10. Análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto, mediante el cual se despide la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos, para el ejercicio fiscal 2021, presentado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo. 11. Intervención de los ciudadanos diputados. 12. Intervención de los ciudadanos diputados. 13. Análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto, por la cual se pide la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrioporto, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrioporto. 14. Intervención de los ciudadanos diputados. 15. Análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto, por la cual se despiden las Tablas de Valores Sanitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Felipe Carrioporto, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Ayuntamiento de Felipe Carrioporto, de Quintana Roo. 16. Intervención de los ciudadanos diputados. 17. La usura es cuanto. Gracias, diputado secretario. Le pido, en virtud de la lectura del orden del día, veo que está dentro del orden del día, el análisis y estudio y discusión de la iniciativa de decreto por la que se expiden las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, para el tema del cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de Felipe Carrioporto. Originalmente, eso habíamos quedado que lo íbamos a ver en el periodo extraordinario, por lo tanto, le pido que someta a votación de los diputados presentes el que se baje el tema de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del municipio de Felipe Carrioporto. El punto 7 también. El punto 7, efectivamente, el punto 7 y el punto 15. No, el 13 sí. Los únicos son Tablas Catastrales, que es el 15 y el 7. Los demás son leyes de ingresos. No, el 13, amigo. Es 7 y 13. Bueno, el orden se lo lleva a los otros. De Felipe Carrioporto. No, lo tengo mal. A ver, lo tenemos en… Es diferente el orden. A ver, de la lectura que dio el diputado Batum, son el 7 y el 15. De esos dos someta a votación, por favor, que se vayan a… que se bajen del orden del día. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Punto? Hace mucho, ¿no? ¿Por qué se movió al meter la opción? Fíjate. Someta a votación el punto referente al análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto, mediante el cual se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base palco a las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos y el referente al estudio, discusión de la iniciativa de decreto por el que se expiden las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Someta a consideración de los miembros de esta comisión el que sean bajados del orden del día. Se somete a votación la propuesta presentada. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Terejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batonchulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batonchulín. A favor. Diputado Roberto Rale Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. A favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente, le informo que... Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. De ser así, queda modificado el orden del día. Por lo tanto, le pido, diputado secretario, de cumplimiento al primer punto del orden del día. Orden del día. Uno. Pase de lista de asistencia. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Wilber Alberto Batonchulín. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batonchulín. Diputado Roberto Herales Jiménez. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Diputado, diputada Tierra Isatenea Gómez Ricaldi. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y tres diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de Asuntos Municipales, siendo las 22 horas con 27 minutos del día 15 de diciembre del 2020, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día, referente al Bacalar, al municipio de Bacalar. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión del artículo 1 del dictamen con minuto de ley de ingresos del municipio de Bacalar, el Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021. Gracias, diputado secretario. Antes de iniciar, pedirles una disculpa al tesorero y a su equipo. Anduvimos muy complejos con los temas del paquete fiscal. Hemos estado tratando de desahogar toda la información, pero vamos a trabajar como tema prioritario el tema de Bacalar, ya del análisis de los demás municipios. Adelante a la unidad técnica jurídica, tienen el uso de la voz. No, pasa directo por el municipio de Bacalar. Sí, el tesorero y su equipo van a hacer los comentarios pertinentes de los comentarios al artículo 1. Perfecto, le podrían hacer llegar un micrófono al tesorero. Diputada Pamplona, este es parte del tema que regresamos a comisiones, el tesorero está aquí presente de Bacalar, para hacer la exposición respectiva y posterior a ello, los comentarios que tenemos como legislatura. Buenas noches, diputados de la Comisión de Hacienda y de los ayuntamientos. Pues aquí estamos acudiendo al llamado para aclarar las dudas que tenían, que es respecto a otros derechos, comentarles que efectivamente en la mañana estuvimos platicando con el equipo y ya nos decían cuál era esa duda. Tiene que ver el incremento, el incremento tiene que ver más que nada en la recaudación que nosotros hemos tenido. En el 2020, habíamos programado un millón trescientos diez, trescientos mil pesos. ¿Cuáles son los conceptos que cobramos en este rubro? En este rubro cobramos licitación de obras públicas, zona lagunar y otros no específicos que ahí es donde cobramos los dictámenes de salud. Los ingresos que hemos tenido por este concepto hasta el 14 de diciembre de este año es de dos millones quinientos sesenta y dos mil pesos, es el ingreso. O sea, sobrepasamos lo que habíamos proyectado. En la presentación anterior, cuando asistimos, les comentaba que había algunos rubros en donde nosotros habíamos incrementado porque alcanzamos las metas y en este caso rebasamos, rebasamos las metas. Prácticamente solo estamos incrementando un once por ciento, o sea, que estamos proyectando en el dos mil veintiuno, que son dos millones novecientos cinco mil ciento diecisiete pesos. O sea, no es mucho el incremento, el once por ciento estamos incrementando respecto a lo que ya llevamos recaudado hasta el catorce de diciembre. Al catorce de diciembre tenemos dos millones quinientos sesenta y dos mil con ochenta y ocho pesos, que es el día de ayer, que es lo que teníamos recaudado. O sea, rebasamos por mucho la meta. Y es por eso que estamos incrementando nosotros. Lo que estamos proyectando en dos mil veintiuno son dos millones novecientos cinco mil ciento diecisiete pesos. Sí, esto es lo que nosotros, un millón trescientos diez mil trescientos, es lo que nosotros proyectamos, que íbamos a recaudar. Pero en este rubro la recaudación estuvo muy bien y hasta ahorita ya rebasamos la meta de lo que nosotros proyectamos. Hemos rebasado la meta y ya vamos a dos millones quinientos sesenta y dos mil ochenta y ocho pesos. Por lo tanto, como vamos a la alza, en este rubro nosotros incrementamos un once por ciento. ¿Cuál es lo que estamos estimando nosotros para el dos mil veintiuno? Bueno, son dos millones novecientos cinco mil ciento diecisiete pesos. O sea, es por eso que se incrementa, lo calculamos en base a lo que ya llevamos recaudado. Exacto. ¿Y eso a dónde va a irse 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 a otros derechos? Sí, es en donde tenían la duda, porque se veía la diferencia de un millón trescientos a dos millones novecientos. Ajá, pero este… ¿Y aquí hay que seguir? ¿Qué era otros derechos? Ajá, sí, son los rubros que se cobran, lo que son a la UNAR, licitación de obras públicas y los dictámenes de salud, son los conceptos que nosotros cobramos ahí. Pues es cuanto la explicación en ese artículo. ¿Cuál es la recaudación a pesar de la pandemia? Sí, en esa parte sí. Lo que pasa es que en los dictámenes de salud, pues le empezamos a cobrar a gimnasios, le empezamos a cobrar a casi todos los negocios por la cuestión de la verificación que se iban a hacer, a ver cómo están llevando por lo del COVID, por la contingencia, a ver que tengan todas medidas sanitarias y les dábamos inclusive un certificado de consello. ¿Qué costo tiene ese certificado? No es caro. ¿Qué costo no tenía costo? ¿Lo que tiene costo es el certificado de salud? Doscientos cincuenta pesos. Permiso, es un permiso de salud que les dábamos. Un permiso de salud. Y aparte se tienen que tener esos mismos establecimientos, el certificado de COPEBRIS, con la Secretaría de Salud Estatal. Sí, sí. ¿Y esos son gratis, ustedes cobran estos? Siempre se ha… Ah, caray. Está bien. Es una parte de los requisitos que pedimos, por ejemplo, en los establecimientos que vienen de alimentos, tienen que tener su dictamen de salud. Cuando sacan su licencia, es uno de los requisitos que se les pide. Buenas. Adelante. Me gustaría que me pudiera explicar el concepto de zona lagunar. Se cobra… Sí, esto me pega, es un derecho por entrar a la laguna. El nombre se oye, me gustaría que me lo explicara. ¿Por qué? Por favor. Bueno, en la zona lagunar son 10 metros, que es la zona federal, de toda la zona lagunar, que es zona federal, de todos los terrenos que están, todos los que tienen propiedades al frente de la laguna, 10 metros corresponden a la zona federal, y son los 10 metros que se les cobra. Una pregunta. Equipo jurídico, ¿esa contribución que se hace del documento de salud se cobra en otros municipios? Sí. Ok. Nada más para que quede sentado. Sí, no. Está bien. Adelante, cumpleaños diputados. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Diputada Pamplona. ¿Quedamos conformes con el tema? Para someterlo a votación, ¿algún otro comentario, observación por parte del equipo jurídico? Ninguno. De no ser así, diputado secretario, le pido someta a consideración la elaboración, ¿es la elaboración del dictamen respecto a este artículo o es devolver el artículo al… Entonces, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se someta a votación la elaboración del proyecto del dictamen. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Julio Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Ancilla. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Julio Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Roberto Rale Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricaldi. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente, informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. La propuesta ha sido aprobada, por lo tanto, le pido al equipo técnico jurídico que trabaje con la elaboración del proyecto de dictamen para su posterior lectura y aprobación. Muchas gracias, tesorero. Gracias. Y reiterarles una disculpa de nuevo. Muchas gracias por estar acá. Muy bien. Le pido, diputado Batún, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto por la cual se reforman, derrogan y adicionan diversas disposiciones de la ley de hacienda del municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, presentada por el H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz al equipo del área técnica jurídica para que se pronuncie al respecto. Buenas noches, diputados. En cuanto a la parte de la ley de hacienda, lo que realizamos es la conversión a UMAS, como se había comentado previamente. Adicional a ello, tenemos en la iniciativa, en diversos artículos, el tema de los rangos, el cobro que está variado, que se comentó por parte del municipio, que se dejara el rango más alto. En esta parte, el único tema es que existen algunos conceptos que, si tomamos el importe más alto, queda muy dispar respecto del primero. Lo que la sugerencia que tenemos para esta parte es que en la misma sintonía que se trabajó hoy, en la reunión pasada, se conserve para los rangos que son muy dispares, el tema de los subsidios. Con su permiso, diputados. Por parte del área jurídica, se propone prescindir de la propuesta establecida en el artículo 54, fracción 4, que establece por arrastre de grúa en hechos de tránsito 8.3 UMA, lo anterior en razón de lo siguiente. Si bien el gobierno del estado regula la tarifa de la prestación del servicio a través del Instituto de Movilidad, es un servicio que concesiona a particulares para que estos lo presten. En ese tenor, ni el estado ni el municipio recaudan el servicio. Quienes quieran prestar el servicio deberán contar con la concesión respectiva. Quienes lo cobran son los concesionarios. En ese sentido, el estado, a través del instituto, ya regula este servicio y sus tarifas. El tarifario se encuentra en el acuerdo emitido por el Instituto de Movilidad, publicado en el periódico oficial del estado de fecha 4 de noviembre de 2020. Se sugiere efectuar la modificación en el artículo 82, fracción 4, para establecer la especificación de la unidad de medida y actualización. Lo anterior en razón de que se convierte en la unidad de cuenta que se utiliza como índice de base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones. Se propone la sustitución en la Ley de Hacienda del municipio de Lázaro, del estado de Quintana Roo, que los artículos que contemplen el salario mínimo sean adecuados a la unidad de medida y actualización. En el párrafo 5 del artículo 118, referente al servicio de recolección, transportación y destino final de residuos sólidos, se establece que el ayuntamiento propondrá a la legislatura del estado a más tardar en el mes de octubre de cada año, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a los derechos por la prestación de los servicios a que se refiere ese artículo. Por lo que se propone efectuar una homologación del párrafo 5 por cuanto hace a la fecha en que el ayuntamiento propondrá a la legislatura del municipio dichas tarifas mismas que serán a más tardar en el 20 de noviembre de cada año, lo anterior de conformidad a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 153, párrafo segundo. Asimismo, se sugiere prescindir de la propuesta establecida en el artículo 132 bis, en el cual se agrega respecto al derecho de saneamiento ambiental, la porción, así como por el uso de los bienes o infraestructura turística en el municipio, lo anterior en razón de que dicho derecho se causa por la ejecución del que realice dicho municipio, en razón de la ocupación de hoteles, posadas, casa de huéspedes, hostales y moteles, por lo que establecerse se estaría desvirtuando el esquema de cobro respecto de la causación del derecho de saneamiento y bajo esta perspectiva debería entenderse única y exclusivamente al servicio de hospedaje. Se considera necesario trasladar la redacción del artículo 132 sexis y establecer su contenido en el artículo 132 ter como un inciso C y a su vez derogar el artículo 132 sexis, en razón de que la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas establece dos supuestos que refieren que quedan exentos del pago del derecho de saneamiento ambiental, las personas que presenten alguna discapacidad y los visitantes que acrediten su residencia en el estado de Quintana Roo, a través de identificación oficial, para lo cual se agrega a estos supuestos la exención a los visitantes que acrediten mediante identificación oficial ser ciudadanos quintanarruenses. Se estima necesario derogar el capítulo 7 denominado Productos Diversos del título cuarto que contiene el artículo 147, lo anterior por encontrarse duplicado en el artículo 145 del propio ordenamiento. De igual manera, se propone trasladar el capítulo 1 denominado Venta y Explotación de Bienes e Inmuebles e Inmuebles Propiedad del Municipio del título cuarto denominado Productos que contiene los artículos 133, 134, 135, 136 y 137, derogándose y estableciendo en un capítulo 2 denominado Venta y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Municipio, al título quinto denominado Aprovechamientos que se integra con los artículos 148 bis, 148 ter, 148 cuata, 148 quinquies y 148 sexys. Toda vez que dicho concepto se relaciona con el de aprovechamientos patrimoniales, el cual se encuentra en aprovechamientos en observancia al clasificador por rubros de ingresos emitido por el Consejo Nacional de Harmonización Contable. Por último, se considera pertinente modificar la redacción del artículo primero transitorio que dice el presente decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, situación que es un error, lo anterior en razón de que un decreto inicia su vigencia previa a su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo y en el momento en que el decreto señale un término para ella. Por cuanto a las tarifas que traigan consigo un párrafo formado por una tarifa mínima y una tarifa máxima, se consideró por parte de estas comisiones eliminar la tarifa mínima, de esta manera establecer la tarifa máxima pero única, optando por esta primeramente para no afectar la recaudación del municipio y por otra parte para no violentar el principio de equidad tributaria que deviene del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia a lo anterior, se contempla el establecimiento de un artículo tercero de carácter transitorio para efecto de prescindir que la autoridad municipal prevea un esquema de subsidios en las tarifas que representen montos superiores. En este caso, la autoridad municipal deberá considerar la condición económica del contribuyente para dictar precedentes los subsidios en estos casos. Es cuanto. En este sentido, en la parte financiera, en la fracción cuarta del artículo 82, del inciso A al D, el municipio nos comenta que hay un detalle en la tabla que presentan en la iniciativa que debió ser de un error de impresión o de distribución de la tabla y ya compulsando los números con ellos, adicional a cambiar en esta fracción, en estos incisos del A al que pasa de salario mínimo a UMAS, también cambiamos los importes de UMAS. El inciso A queda hasta 15 UMAS de la zona económica elevada al año, en el inciso B de 25 UMAS de la zona económica, inciso C 213 UMAS de la zona económica elevada al año y el inciso D de 214 UMAS en la zona económica elevada al año en adelante. Adicional a ello, en el artículo 140, fracción cuarta, inciso G, igual por un error nos comentan posible de impresión o de distribución de la tabla, se queda omisa la parte en la iniciativa, pero haciendo compulsa con los datos del municipio de Lázaro Cárdenas, nos señala que el inciso G, otros no especificados, quedaría en cinco UMAS. Por la parte financiera sería todo. Muchas gracias. Gracias. Comperos diputados, ¿alguna duda o pregunta respecto de las observaciones que hizo el área jurídica? Adelante, diputado Batún. Solo una pregunta, no hubo ni un tipo de aumento de impuestos, ¿verdad? Es en cuanto a las UMAS, lo único que sucede es que se quedan los importes, los rangos que les comenté, al dejar el rango más alto, lo que hacemos es que, por ejemplo, los dispares que comenté a su momento, tenemos el caso más amplio de variación de UMAS, que nos señala de tres a cien y el más alto de cinco a mil. Entonces, como el municipio comentó que se deje el importe más alto de la UMA, al dejarle mil sería muy elevado. Entonces, la propuesta técnica sería subsidiar la parte de los que quedan muy dispares, de los rangos que quedan muy distantes. Entonces, como tal, no es un incremento, sino que considerando que se deje el más alto, sí crecería mucho respecto al más bajo. Entonces, ya con la parte de la recomendación de los subsidios, ya se mediaría el tema. Gracias. ¿Algún otro diputado que quisiera hacer uso de la voz? Hay que someter a votación algunos de los cambios que se hicieron. Le pido, por favor, someta a votación, diputado Batún, los cambios y observaciones propuestas por el área jurídica y técnica. Perdón, diputado. La parte de los incrementos, igual, adicional a esto, ya se había comentado en la reunión anterior, cuando vino el municipio, nada más es en cuanto a los servicios en materia de ecología y medio ambiente, en cuanto a la expedición en permiso de operación, que pasa de 10 a 20 UMAS. Es decir, anteriormente estaban cobrando 1.232 y pasa a 1.738, y en cuanto, que es un importe como de 500 pesos, en cuanto al incremento de 10 a 15 UMAS, es en estudio y expedición de factibilidad ecológica, que pasa de 1.232 a 1.303, poco menos de 100 pesos. Hay que someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado, José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada, María Fernanda Trejo Quijano. Diputado, Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado, Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado, Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado, Roberto Ralej Jiménez. A favor. Diputado, Edgar Humberto Gás Garceo. Diputada, Teresa Tenea Gómez Ricalde. Diputado, Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado, Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto, la siguiente propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada por unanimidad, por lo que le pido someta a votación la elaboración del dictamen, del proyecto de dictamen. ¿Se somete a votación el proyecto de dictamen? Comisión de Hacienda, presupuesto de cuenta. Diputado, José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada, María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado, Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado, Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado, Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado, Roberto Orale Jiménez. Diputado, Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputada Teresa, ¿tiene algo muy ricalde? Sí, sí, sí. ¿Tiene algo muy ricalde? Falta un diputado. ¡Ándale! ¡Ah, están corriendo, se llama el... Están buenos, ¿eh? Diputado, Roberto Orale Jiménez. Diputado, Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el proyecto de dictamen, por lo que se instruye a la área técnica su elaboración en apoyo a estas comisiones. Y que le dé lectura, por favor, diputado Batón. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de detleto por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas al cuerpo del presente dictamen. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la Ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, designado Recinto Oficial, distinto de la honorable decimosecta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 15 días del mes de diciembre del año 2020. Es cuanto. Le pido, diputado secretario, someta a votación. Si no hay ninguna otra intervención, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Si someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcelá. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado Roberto Rale Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricaldi. A favor. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente, informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. A favor. En tal virtud se declara aprobado por unanimidad el dictamen presentado o se procede a su firma. Le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto por la cual se expide la ley de intereses del municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2021 presentada por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Se le concede el uso de la voz al personal del área técnica jurídica para que se pronuncie al respecto. En relación a la iniciativa de ley de ingresos presentada por el municipio de Lázaro Cárdenas, tenemos que es una iniciativa con una contracción de menos 3.24 de variación porcentual respecto del ejercicio fiscal anterior. Para el ejercicio fiscal 2021, ellos estiman los ingresos por 248.031.750. Para el ejercicio fiscal 2020, ellos estimaron 256.363.410, lo que representa un decremento neto de 8.331.660. En cuanto a las fuentes de financiamiento, se mantiene similar respecto del ejercicio anterior, tanto para 2020 como para 2021, de cada 100 pesos que ingresan, 91 provienen de los recursos federales y 9 de ingresos propios. El monto global de estos ingresos tiene un importe de 21.933.582 y el monto total de las transferencias federales que se les prevé realizar es por 226.099.168. De estas transferencias federales, integra mayoritariamente el importe el Fondo General de Participaciones por 104.692.000, el FAIS municipal por 46.556.000 y el Fondo de Fomento Municipal con 31.268.000. En cuanto al análisis de la variación porcentual por rubro de acuerdo al clasificador que emite el CONAC, tenemos que a la alza van los impuestos con 23.54, los productos con 157.1, las transferencias federales con 0.45, en tanto que a la baja se encuentran los aprovechamientos con menos 94.87 y los derechos por menos 39.27. En cuanto a los importes que no son más resaltables del comparativo que realizamos, se encuentra el saneamiento ambiental que en 2020 tenían un importe de un peso porque ellos comentan que es la posibilidad de cobrarlo y para el ejercicio fiscal 2021 proyectan 1.509.514. Este margen que se amplía está basado en su recaudación 2020. Hemos trabajado con ellos en unos auxiliares que nos hicieron el favor de pasar para su análisis y en efecto tienen la recaudación por encima de lo proyectado. Entonces, ellos a partir de 2020 comienzan el cobro y es por eso que para 2021 existe este incremento. En el tema de servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos para el ejercicio fiscal 2020, ellos tienen 1.827.000. Para 2021 tienen 3.257.000. En este caso, la recaudación 2020 supera el estimado y ellos previendo que se regularicen los empresarios que se ampararon por el tema del cobro, es que estiman el incremento. En tanto de la parte financiera, sería todo. Gracias. Ilse, adelante. Circe. Sí, con su permiso, diputados. Primeramente, se realizan cambios en cuanto hace a las denominaciones de los impuestos, derechos, productos y demás contribuciones, atendiendo a las denominaciones establecidas en la Ley de Hacienda del municipio de Lázaro Cárdenas, del estado de Quintana Roo. Se propone realizar una homologación en cumplimiento al formato establecido en norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos publicada por el Consejo de Harmonización Contable. Se modificaron las proyecciones de diversos conceptos, lo anterior atendiendo a que las sumas fueron efectuadas de manera errónea, impactando en consecuencia en el monto total de ingresos a recaudar por este municipio durante el ejercicio fiscal 2021. Se propone establecer la clase 23, denominada Servicios Prestados por la Autoridad Municipal de Protección Civil, al tipo 43 del rubro 4, estableciéndolo con la cantidad de cero pesos, recorriéndose en su orden los subsecuentes de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Hacienda del municipio de Lázaro Cárdenas. De igual manera, se propone trasladar la clase 1, denominada Venta y Explotación, de Bienes Muebles e Inmuebles, propiedad del municipio del tipo 51, del rubro 5, productos, a una nueva clase 1, del tipo 62, aprovechamientos patrimoniales, del rubro 6, aprovechamientos, toda vez que dicha clase encuadra con el concepto de aprovechamientos patrimoniales, del clasificador por rubros de ingresos emitidos por el Consejo Nacional de Harmonización Contable. Asimismo, se trasladan las clases 5, 7 y 8 y sus importes relativos al fondo de compensación del INSAN, al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y al impuesto sobre automóviles nuevos del tipo 81 a participaciones del rubro 8, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones a las clases 1, 2 y 3 del tipo 84, denominado incentivos derivados de la colaboración fiscal, eliminando la clase y el monto de donde fueron planteados al principio, impactando el total de ambos tipos, lo anterior en apego a las estimaciones de las transferencias federales emitidas por la Secretaría de Financias y Planeación del Estado. Así también, se considera necesario efectuar el traslado del importe de la clase 1, denominado Fondo de Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre del tipo 83, convenios del rubro 8, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, lo anterior para ser sumado a la clase 4, denominada incentivos por administración de la zona federal marítimo terrestre del tipo 84, incentivos derivados de la colaboración fiscal del rubro 8, dejando en consecuencia la clase 1, intacta del tipo 83, pero el importe en ceros, en apego a las estimaciones de las transferencias federales emitidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. De la misma manera, se sugiere adicionar una clase 5, denominada ISR de bienes inmuebles, con un monto de 819.516, al tipo 84, denominado incentivos derivados de la colaboración fiscal, del rubro 8, denominado participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, lo anterior en apego a las estimaciones de las transferencias federales emitidas por la Subsecretaría de Financias y Planeación del Estado, impactando así en el gran total. Se considera necesario establecer en un artículo cuarto ordinario la denominación correcta del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo. Asimismo, los integrantes de estas comisiones consideran necesario generar mecanismos que brinden mayor impulso a la aplicación del derecho de saneamiento ambiental en aras de activar su sistema recaudatorio, y en ese sentido se propone establecer en un artículo 8 ordinario la constitución de un comité ciudadano encargado de vigilar la recaudación de la contribución que se perciba en las arcas municipales, el cual deberá integrarse por cinco ciudadanos representantes de los principales sectores sociales y productivos establecidos en el municipio, y en un artículo cuarto transitorio establecer que el mismo deberá constituirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, posteriores a la vigencia de este derecho y previa convocatoria del Ayuntamiento de dicho municipio, el cual funcionará durante el ejercicio fiscal 2021. En el artículo primero transitorio se propone suprimir el enunciado de la previa publicación en el periódico oficial del Estado por ser innecesario. Respecto a las adecuaciones de los montos estimados a recaudar por el municipio, debe decirse que estos impactan invariablemente con las proyecciones de los resultados de ingresos que deben anexar en sus iniciativas. Asimismo, y para finalizar, por cuanto hace a las tarifas que traen consigo un parámetro formado por una tarifa mínima y una máxima, se consideró por parte de las comisiones eliminar la tarifa mínima y de esta manera establecer la tarifa máxima pero única, optando por esto primeramente para no afectar la recaudación del municipio y por otra parte para no violentar el principio de equidad tributaria que deriven del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta, cuestionamiento, compañeros diputados? De no ser así, le pido someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez, a favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano, a favor. Diputado Wilber Alberto Batoncholín, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batoncholín, a favor. Diputado Roberto Erales Jiménez, a favor. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo, a favor. Diputada Tierra Isatenea Gómez Ricardo, a favor. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, a favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. ¿Alguna duda, pregunta o observación? De no ser así, le pido someta a votación… Perdón, de no ser así, le solicito de lectura al proyecto de dictamen y, posterior a ello, someterlo a votación. Dictamen. Dictamen. ¿Alguna duda, pregunta o observación? ¿Alguna duda, pregunta o observación? A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano, a favor. Diputado Wilber Alberto Batoncholín, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batoncholín, a favor. Diputado Roberto Real Jiménez, a favor. Diputado Edgar Humberto Gasgarceo. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricardo. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, a favor. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado. Le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. Diputado Hernández, tiene que venir por sus chicas. Puerto Marlos. ¿Y luego? ¿Pero es ingreso de Puerto Marlos, no? Todos son ingresos. Faltan como seis. Como cuatro. Gracias. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto, mediante la cual se aprueban las tablas de valores unitarios. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de detleto, mediante la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Puerto Morelos para el ejercicio fiscal 2021, presentado por el honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo. Adelante, tienen el uso de la voz del equipo técnico jurídico. Para el caso de la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Puerto Morelos para el ejercicio fiscal 2021, es una iniciativa que tiene una proyección a la alza por una variación porcentual de 8.37 respecto del ejercicio fiscal anterior. Para 2021, ellos estiman un total de ingresos por 458 millones 606 mil. Respecto de 2020, que presentaron 423 millones 166 mil, tienen un incremento de 35 millones 440 mil 176 pesos. En cuanto a la proporción de fuentes de financiamiento, ellos tienen que las transferencias federales se mantienen respecto de un ejercicio fiscal al anterior, de 2020 presentan ingresos propios por 66%, transferencias federales por 34%, y para el ejercicio fiscal 2021 varían muy poco con ingresos propios por 65% y transferencias federales por 35%. De la parte de los ingresos propios, el impuesto predial constituye el 25.77, los servicios de protección y saneamiento ambiental 12.76%, servicios en materia de protección civil 6.25%, lo que en conjunto representa un 44.79 de los ingresos propios. Por parte de las transferencias federales, la integran mayoritariamente el Fondo General de Participaciones con 41.66%, el Fondo de Fomento Municipal por 11.56% y el Fortamun por 7.91%. De manera general, en cuanto a los rubros y en la comparación realizada de un ejercicio fiscal respecto al anterior, tenemos una variación porcentual de los impuestos por 9.07, derechos 3.38, productos 10.22, aprovechamientos 13.5. ¿El Fortamun en qué lo están considerando? El Fortamun se encuentra en 7.91 respecto del total de transferencias federales. ¿Pero son los fondos que todavía están vigentes o son los que se cancelaron? No, el que se suspendió es el Fortasec. El Fortamun forma parte de los fondos del ramo 33 que no se encuentran suspendidos ni nada. Están vigentes totalmente. Fais y Fortamun son dos de los ocho fondos del ramo 33. Perdón, y las transferencias federales quedan por 12.68. Por la parte financiera sería todo, diputados. Con su permiso, diputados. En relación al análisis realizado de esta iniciativa, observamos que hay que hacer un ajuste en cuanto a las denominaciones de los impuestos y derechos, atendiendo las que ya tiene establecida dentro de su catálogo de la Ley de Hacienda del municipio de Puerto Morelos. De igual manera, observamos que se hizo el apego a las estimaciones de las transferencias federales de los ramos 28 y 33, excepto del importe de la clase 1, fondo de vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre. En este sentido, es necesario trasladarlo a la clase 4, incentivos por administración de la zona federal marítimo terrestre, del tipo 84, incentivos derivados de la colaboración fiscal, dejando en consecuencia esta clase intacta, pero con el importe en ceros. Asimismo, se hacen algunas acotaciones dentro de las disposiciones transitarias relativas a suprimir el enunciado de la previa publicación en el periódico oficial, dado que esta mención es innecesaria. En el párrafo segundo de la fracción quinta, es conveniente hacer una referencia de esta numeral para mejor entendimiento de la redacción y hacer un movimiento del orden de las disposiciones transitorias para que la relativa a señalar toda la derogación de todas las disposiciones que se opongan, quede dentro de la última disposición transitoria. Finalmente, mencionarles que por este movimiento que se realizó de la clase 4, incentivos de la administración de la SOFEMAT, este debe de establecerse, reflejarse dentro de la proyección de los resultados de ingresos en el formato A de la CONAC y en el formato C. En particular, este municipio no fue contemplado dentro del último censo de 2005, no obstante, en su exposición de motivos, señala que cuenta con una población de 37 mil 99 habitantes, es decir, es una población menor a 200 mil habitantes y en términos de la Ley de Disciplina Financiera, solamente deben hacerse las proyecciones y sus resultados comprendidos a un año. Es cuanto, diputados. Gracias. ¿Alguna duda, observación o pregunta? De no ser así, le pido, diputado, secretario, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Luis Chávez. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Asuntos Municipales. A favor. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. A favor. Diputado Roberto Orale Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricable. A ti. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Sí, Chávez. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado por unanimidad. Se instruye al área técnica su elaboración en apoyo a estas comisiones. Se ha elaborado un proyecto de dictamen. Le pido de lectura al mismo. Dictamen. Primero, es aprobarse en lo general la iniciativa de la Ley de Indresos del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021. Segundo, son aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, designado precinto oficial distinto de la Honorable XVI de la Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo a los 15 días del mes de diciembre del año 2020. ¿Es cuánto? Gracias, comero diputado. ¿Algún comentario al respecto del proyecto de dictamen presentado? De no ser así, le pido someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Terejo Quijano. Diputado Alberto Batonchulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batonchulín. A favor. Diputado Roberto Herale Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo. Diputada Teresa Tenea Gómez Recalde. Diputado Luis Fernando Chévez Cepeda. A favor. No se puede. No se puede. Lo tendrían que ajustar también. Si no logran la meta. Diputado. Luis Fernando Chévez Cepeda. El sentido de Bigoto va a ser a favor. Nada más comentar que en caso de que no se logre el tema de las tablas catastrales tendrían que hacer sus ajustes necesarios. A su ley de ingresos. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por mayoría. En tal virtud se declara aprobado por mayoría. El dictamen presentado y se procede a su firma. Le pido al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias. 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 Ya es el último punto. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión y posterior dictamen de la iniciativa de detesto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Felipe Carriopuerto, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021. Presentada por el Honorable Ayuntamiento de Felipe Carriopuerto. Le pido al área técnica jurídica de su pronunciamiento al respecto. En relación a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 por parte del municipio de Felipe Carriopuerto, tenemos de manera global en los importes un incremento por 23 millones 597 mil. Para el ejercicio fiscal 2021 ellos estiman los ingresos por 524 millones 33 mil, respecto de 2020 que proyectaron 500 millones 436 mil. En cuanto a las fuentes de financiamiento, los ingresos propios correspondían al 4% en 2020, mientras que las transferencias, la diferencia del entero por 96. Para el ejercicio fiscal 2021 se proyecta una composición de ingresos por los mismos importes porcentuales. Para el ejercicio fiscal 2021, el predial representa un 33.8% del total de ingresos propios. Le sigue en este orden el derecho de ejecución de obras públicas por 8.3% y los servicios de tránsito por el mismo importe porcentual de 8.3%. En cuanto a las transferencias federales, proyectadas lo compone principalmente el FAIS municipal por 203 millones 223 mil. Le sigue el Fondo General de Participaciones por 142 millones 936 mil. Y las aportaciones para el fortalecimiento municipal por 64 millones 725. El fondo que más representa importancia porcentual es el FIS municipal que concentra el 38.8%. En cuanto al análisis de variación porcentual que tenemos de los rubros de acuerdo al clasificador por rubro de ingresos que emite el Consejo Nacional de Harmonización Contable, tenemos que las participaciones, aportaciones e incentivos federales aumentaron en 26 millones 557 mil 859, lo que representa un incremento de 5.0%. Es aquí donde se concentra el importe a la alza, el incremento que mencioné en un principio, ellos incrementan el importe total por las transferencias que les realiza la federación en el rubro 8 del clasificador. En la parte de los ingresos propios vienen con contracción, impuestos menos 0.61, derechos menos 18.74, aprovechamientos menos 45.56 y productos menos 26.45. Por parte del análisis financiero sería todo, diputados. Buenas noches, diputados. Con su permiso, por parte del análisis jurídico me permito presentar las siguientes observaciones que conforman las modificaciones en lo particular. A efecto de otorgar claridad a las disposiciones que se establezcan en la ley de ingresos del municipio, consideramos pertinente realizar precisiones en cuestión de redacción a la iniciativa que se dictamina, de manera que aquellos artículos que traigan consigo errores de redacción, ortografía, numeración consecutiva del articulado, entre otros, fueran subsanados en sus deficiencias. Por otra parte, se propone trasladar la clase 1, denominada Venta y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Municipio, del tipo 51, del rubro 5, Productos, a una nueva clase 1, en el tipo 62, Aprovechamientos Patrimoniales, del rubro 6, Aprovechamientos. Toda vez que dicha clase encuadra en el concepto de aprovechamientos patrimoniales del clasificador por rubros de ingresos, emitido por el Consejo Nacional de Harmonización Contable, que señala que los aprovechamientos patrimoniales son los ingresos que se perciben por uso o enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles, por recuperaciones de capital o, en su caso, patrimonio invertido, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. De la clase 6, denominada Indemnización por Devolución de Cheques, tipo 61, denominado Aprovechamientos, del rubro 6, denominado Aprovechamientos, cabe señalar que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo no contempla la clase referida, siendo que únicamente hace referencia al concepto de indemnizaciones, el cual ya está contemplado en la clase inmediata anterior, por lo que se propone suprimir la clase en comento, máxime que en el presente ejercicio no refleja asignación de ingreso alguno. En virtud de la eliminación del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad del Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación, mejor conocido como FORTASEC, es necesario suprimir la clase 2 del tipo 83 del rubro 8 para este año. El artículo 7, en su contenido, hace referencia al artículo 120-E, sin mencionar, la ley que lo contempla, por lo que se propone adicionar el nombre de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Se propone suprimir el enunciado de la previa publicación en el periódico oficial del Estado, por ser innecesaria tal mención. Respecto a la adecuación de los montos estimados a recaudar por el municipio, debe decirse que estos impactan invariablemente con la proyección de los resultados de ingresos que deben anexar en sus iniciativas de leyes de ingresos, formato 7A, por lo que estas comisiones deben considerar importante solicitar que sean estos los que realicen la modificación de sus proyecciones. Ahora bien, se elimina la clase 27, denominada saneamiento ambiental, que realiza el municipio, ubicado en el tipo 43 del rubro 4 de los derechos, en virtud de que dicho derecho no se encuentra establecido en la Ley de Hacienda de los Municipios. Respecto a las tarifas en UMA, establecidas para el cobro de las constancias de seguridad para establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo, así como para la expedición de anuencias comprendidas en el artículo séptimo ordinario, se observa que para cada concepto se establece un parámetro de menor a mayor, sin que se justifique el criterio de utilizar por la autoridad recaudatoria para su aplicación. En relación con esta observación, se recibió por parte de la Dirección de Ingresos del Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, la propuesta de modificar el término constancias y establecerlo como anuencias en cuanto a las constancias de seguridad para establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo. Modificar el término expedición de anuencias y estableciendo el término otras anuencias. Y por último, adicionar un párrafo, el cual establece que el Director de Protección Civil Municipal fundará y motivará las resoluciones en las anuencias, considerando para la fijación entre el mínimo y el máximo establecido las condiciones económicas de las personas físicas morales. Esta propuesta fue emitida, como ya mencioné, por el mismo Ayuntamiento, lo cual dejó a su consideración. Cable establecer que estos conceptos no vienen incluidos en el catálogo que cobra Protección Civil del Estado y únicamente se hace la red de nominación para mayor claridad, mayor precisión. Gracias. Paco, ¿algún otro comentario? No, es todo, señor diputado. Este es el comentario. ¿Alguna duda, observación, comentario, compañeros diputados? De no ser así, someta a votación las propuestas presentadas. Adelante, diputado Chávez. No, espérame, es un tema de... Ah, perdón. Es un tema de... El concepto que dices que no viene en la Ley de Protección Civil Estatal, ¿cuál viene siendo? Sí, en este caso, dentro de los conceptos que mencionan, son señalados como constancias de seguridad para establecimientos de bajo, mediano y alto riesgo. Todo lo que es mediano y alto riesgo es de protección civil estatal. Sí. En cuanto a este concepto, diputado, nada más le hago la aclaración que el ayuntamiento lo que cobra es precisamente el servicio que hace el municipio para poder emitir, para llegar al establecimiento, detectar cómo está la situación del establecimiento y poder emitir esa anuencia o bien constancia, como en un principio la señaló, para que pueda funcionar en el municipio. Creo que al final del día es un dictamen y sí me gustaría que se pusiera una anotación ahí, como hemos comentado con otros municipios, que en caso de que se atribuya esos cobros únicamente al Estado, no sea una doble tributación. Sí, porque la ley lo dice, mediano y alto riesgo son de protección civil del Estado, no de los municipios. El municipio ve nada más bajo riesgo. Sí, 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 ese tema fue analizado y esa es la precisión que se hizo y el análisis fue en cuanto a que esta retribución no se duplique con un cobro del Estado. Lo que pasa es que además le cambian el nombre para el final del día, es un análisis de riesgo y es una doble tributación que van a hacer al final del día y normalmente hay problemas como sucede en otros municipios. Nada más poner una anotación ahí, no sé qué se puede hacer, presidente. Sí, adelante, que se haga mención. Que se haga la precisión. Que se haga la precisión nada más y ya. Bien, se hace la precisión correspondiente. Entonces, sometemos a votación la propuesta del diputado Chávez y las propuestas presentadas por el área técnica jurídica, por lo que le pido, diputado Batún, someta a consideración de los diputados presentes. Somete a votación la elaboración de la propuesta presentada. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arsela. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para el laboratorio. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se aprueba la propuesta presentada. Si no hay más intervenciones, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arsela. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Roberto Orale Jiménez. A favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricales. A favor. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado. Le pido al área técnica, nos haga llegar el dictamen, el proyecto, para que se le dé la lectura al mismo y se someta a votación, diputado Batún. Dictamen. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. ¿Es cuánto? Le pido, si no hay ninguna intervención, someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Si someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda. Presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Diputado Edgar Humberto Gas Garcego. Diputado. Diputada. Tiriza Atenea Gómez Ricalde. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente. Le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobado por unanimidad del dictamen presentado y se procede a su firma. Le pido, diputado Secretario, le dé lectura igualmente al dictamen presentado del municipio de Bacalar, que quedó pendiente para su aprobación. Le dé lectura y lo someta a votación. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo particular el artículo primero ordinario de la Ley de Inderesos del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2021. Segundo, interese el contenido del artículo referido en el punto anterior a la minuta de la Ley de Inderesos del Municipio de Bacalar para el Ejercicio Fiscal 2021, que se demita. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, designado Recinto Oficial Distinto de la Honorable XVI Legislatura en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil quince, dos mil veinte. Se somete a votación el dictamen presentado. Le pido tome la votación de los compañeros diputados. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batoncholín. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batoncholín. A favor. Diputado Roberto Herrales Jiménez. A favor. Diputada Teresa Atenea Gómez Recalde. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. A favor. Diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado por unanimidad el dictamen presentado, por lo que se procede a su firma. Le pido, diputado secretario, mandemos un receso en lo que entramos con el tema de Tulum para que instalemos la reunión del pleno. Andamos a receso.